Hola amigos, esta es su sección de salud personal. Si tienen problemas con la espalda, ya sea dolores o contracturas, vamos a ver estas recomendaciones. Primero nos vamos a poner acostados boca abajo, vamos a poner las manos en la frente, respiramos profundamente y ahora ponemos las manos en los brazos laterales, flexionamos la rodilla y vamos a tomarnos con los brazos del empeine. Ahí en esa postura respiramos profundamente y tratamos de juntar las rodillas, otras tres respiraciones, es decir, inhalar y exhalar tres veces. El siguiente paso es levantar la cara y levantar el pecho del piso, ejerciendo cierta presión con los brazos. Ahí las rodillas también intentan estar juntas y respiramos tres secuencias de respiración completa, inhalar y exhalar. El último de los pasos es mantener el pecho en esa altura y ahora intentar levantar también las rodillas del piso. Ahí nos mantenemos tres respiraciones completas, inhalar y exhalar. Una vez que lo completamos, descansamos con las manos en la frente y lo repetimos tres veces, es decir, tres series. Con esto vamos a descontracturar todos los músculos de la espalda, alineamos la columna y fortalecemos la cintura. Yo soy Gustavo San Ciprián, sígame por las redes sociales. Hacer ejercicio no es una opción, ya es una necesidad. Regresamos.